Hoy en la ciudad se conmemora el Día Internacional de la No Violencia. En esta jornada el Museo Casa de la Memoria realizará actividades para contrarrestar esta problemática en el país. El Día Internacional de la Memoria En las actividades en el museo se desarrollarán espacios para comprender el impacto negativo de la violencia y la transformación social. Toda una agenda cultural le queremos que asista a toda la comunidad y participe en esta conmemoración tan importante del Día de la No Violencia. A partir de las 2 de la tarde las puertas del Museo Casa de la Memoria estarán abiertas para todo el público con entrada libre. ¡Gracias!